A través de Radio Santa Ana 91.3 FM presentamos su programa católico Regalo del Cielo, a continuación el rezo del Santo Rosario. Que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Te amo, Mamita María. Y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Regalo del Cielo se une a esta transmisión. Damos inicio, queridos hermanos, a nuestro programa de radio aquí en 91.3 FM, Radio Santa Ana, con mucha fe. Preparemos entonces nuestros corazones para ofrecer este Santo Rosario a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, para que interceda por nosotros ante su Hijo Jesús. Oración de la mañana. Señor Dios omnipotente, regalo del cielo te ofrece en esta hermosa mañana que nos has permitido llegar. Guárdanos hoy con tu poder para que no caigamos en el pecado. Antes bien, todos nuestros pensamientos, palabras y obras se dirijan a ti, porque tu misericordia no tiene límites y tu bondad es infinita. Gracias, Padre nuestro, por los beneficios que nos concedes. Danos siempre tu clemencia. Amén. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. No tardes, Señor, en socorrerme. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como haré en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Realizaremos esta bonita oración enseñada por el Ángel. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido, por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pedimos por la conversión de los pecadores. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrezcamos este Santo Rosario en agradecimiento por los beneficios recibidos, por las benditas almas del purgatorio, por el Papa Francisco y la Santa Madre Iglesia Católica. Pedimos por todos los sacerdotes, por la religiosa, por la expiación y reparación de nuestros pecados, por la conversión de los pecadores, por nuestro celo apostólico, por los agonizantes, encarcelados y enfermos. Pedimos por las virtudes de la humanidad, pureza, obediencia, fidelidad, caridad y oración. Pedimos por la paz del mundo, por la perseverancia de los que se unen al regalo del cielo, para pedir que el Señor les infunda celo apostólico y suscite vocaciones santas, por los servidores públicos y gobernantes, por las intenciones del Inmaculado Corazón de María y súplicas e intenciones personales. Amoroso Dios, Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en quien creo, en quien espero, a quien amo con todo mi corazón, cuerpo y alma, sentidos y potencias, por ser Tú mi Padre, mi Señor y mi Dios, infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas, me pesa Trinidad Santísima, me pesa Trinidad Misericordiosa, me pesa Trinidad Amabilísima, de haberte ofendido por ser quien eres. Confiado en Tu Divina Gracia, te suplico me concedas nunca más ofenderte y morir antes que pecar. Espero en Tu bondad y misericordia infinita, me has de perdonar todos mis pecados y me has de dar Tus divinos auxilios para perseverar en un verdadero amor y devoción de Tu Siempre Amabilísima Trinidad. Amén. Primer Misterio Glorioso La Resurrección de Nuestro Señor Jesús Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Señor Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, es Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, órgana señora. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas, de Tu Divina Misericordia. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día, a la Reina Celestial. Ven mamita María, ven a reinar en los corazones de regalo del cielo, y en los del mundo entero. Amén. Segundo Misterio Glorioso, la Ascensión del Señor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, y bendito es el fruto de tu vientre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pedimos de corazón, que nuestra alma no se pierda, ni muera sin confesión. Amén. En los cielos y en la tierra, sea por siempre bendito y alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven mamita María, ven a reinar en los corazones de regalo del cielo, y en los del mundo entero. Amén. Tercer Misterio Glorioso, la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, llena eres de gracia, Bendita eres entre todas las mujeres, muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, órganseñora. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Que el Rosario de María nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven, Mamita María, ven a reinar en los corazones de regalo del cielo, y en los del mundo entero. Amén. Cuarto Misterio Glorioso La Asunción de la Virgen María Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pedimos de corazón, que nuestra alma no se pierda, ni muera sin confesión. Amén. En los cielos y en la tierra, sea por siempre bendito y alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven mamita María, ven a reinar en los corazones de regalo del cielo, y en los del mundo entero. Amén. Quinto Misterio Glorioso La Coronación de María como Reina del Cielo y de la Tierra Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es madre de gracia, y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, órgana señora. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día, a la Reina Celestial. Ven mamita María, ven a reinar en los corazones de regalo del cielo, y en los del mundo entero. Amén. Oh Soberano Santuario, Sagrario del Verbo Eterno, Libra Virgen del Infierno, a los que rezamos tu Santo Rosario, Emperatriz Poderosa, de los mortales Consuelo, ábrenos Virgen del Cielo, con una muerte dichosa, y danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. Vamos a ofrecer, este Padre Nuestro, y tres Aves Marías, por las intenciones del Papa Francisco, por las intenciones del Inmaculado Corazón de María, y súplicas e intenciones de regalo del cielo. Vamos a poner nuestras intenciones en nuestro corazón, para que Mamita María, escuche esas súplicas y esos ruegos, para la salvación eterna. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto, en tus divinas manos, ponemos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, en tus divinas manos, ponemos nuestra esperanza para que la aliente, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, en tus divinas manos, ponemos nuestra caridad para que la inflames, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin mancha de pecado original. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que hayan acudido a tu protección implorando tu socorro o reclamado tu intercesión hayan sido abandonados por ti, animados con tal confianza. A ti acudimos, oh Virgen de las vírgenes, nuestra Madre. A ti venimos y nos postramos pecadores y arrepentidos. Oh Madre del Verbo encarnado, no desprecies nuestras humildes súplicas. Antes bien, en tu clemencia, escúchalas y contéstalas favorablemente. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial Ten piedad en nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad en nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad en nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios Ten piedad en nosotros Santa María Rega por nosotros Santa Madre de Dios Rega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Rega por nosotros Madre de Jesucristo Rega por nosotros Madre de la Iglesia Rega por nosotros Madre de la Misericordia Rega por nosotros Madre de la Divina Gracia Rega por nosotros Madre de la Esperanza Rega por nosotros Madre Purísima Rega por nosotros Madre Castísima Rega por nosotros Madre Siempre Virgen Rega por nosotros Madre Inmaculada Rega por nosotros Madre Amable Rega por nosotros Madre Admirable Rega por nosotros Rega por nosotros Madre del Buen Consejo Rega por nosotros Rega por nosotros Madre del Creador Rega por nosotros Rega por nosotros Madre del Salvador Rega por nosotros Virgen Prudentísima Rega por nosotros Virgen Digna de Veneración Rega por nosotros Rega por nosotros Virgen Digna de Alabanza Rega por nosotros Virgen Poderosa Rega por nosotros Virgen Clemente Rega por nosotros Virgen Fiel Rega por nosotros Espejo de justicia Ruega por nosotros Trono de la sabiduría Ruega por nosotros Causa de nuestra alegría Ruega por nosotros Vaso espiritual Ruega por nosotros Vaso digno de honor Ruega por nosotros Vaso de insignia de devoción Ruega por nosotros Rosa mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Martí Ruega por nosotros Casa de oro Ruega por nosotros Arca de la alianza Ruega por nosotros Puerta del cielo Ruega por nosotros Estrella de la mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos Salud de los enfermos Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los migrantes Ruega por nosotros Ruega por nosotros Consoladora de los afligidos Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina elevada al cielo en cuerpo y alma Ruega por nosotros Reina del santísimo rosario Ruega por nosotros Reina del amor Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecie las súplicas Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las divinas gracias Y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos Nos conceda Señor Dios nuestro Oración por las vocaciones Oración por las vocaciones A esta porción de tu Oración por la Virgen María de Guadalupe Amada Señor Que Dios manifieste sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú Oh Príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus Que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Amén Conservación a la Santísima Virgen María Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti En prueba de mi filial afecto Te consargo en este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo tuyo Oh Madre de bondad Guárdame Defiéndeme Y utilízame como instrumento Y posesión tuya Amén En esta mañana queridos hermanos Vamos a pedir por aquellas personas Que se encuentran en el momento de la agonía Señor Jesucristo Que eres el Hijo de Dios Y también el Hijo de la Santísima Virgen María Dios y Hombre Abrumado de gran temor Sudaste sangre en el huerto de los olivos Para darnos la paz Sabemos también que ofreciste tus sufrimientos Al Padre Celestial por nosotros Y por la salvación de este moribundo No obstante Si por culpa de sus pecados Él merece ser castigado con la condenación eterna Te suplicamos perdonar todas sus culpas Padre eterno Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Ahora y siempre Amén Señor Jesucristo Señor Jesucristo Humildemente Muriendo en la cruz por nosotros Hiciste completamente la voluntad del Padre Celestial Para traernos la paz También ofreciste tu santa muerte Al Eterno Padre En rescate de aquellos que agonizan ahora Y para ocultar De su vista el castigo Merecido por sus pecados Padre eterno Escúchanos y perdona Te suplicamos Te lo pedimos por tu único Hijo Nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina ahora Y siempre en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Misericordioso Señor Jesús Abrazado en ardiente amor de las almas Te suplicamos por las agonías de tu corazón Y por todos los dolores de la Inmaculada Madre Que laves con tu sangre A todos los pecadores de la tierra Que están en la agonía Y tienen hoy que morir Amén Corazón agonizante de Jesús En misericordia de los moribundos Virgen María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Nos despedimos de Mamita María Con esta oración Dulce Madre No te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y nunca solos nos dejes Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre Haz que nos bendiga el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Marchemos en paz En nombre de Cristo Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Víbranos Señor Dios nuestro En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre Eterno Hoy queremos pedirte por nuestros hermanos De la Parroquia de Santa Ana de Espinar Le damos gracias por todas aquellas personas Que se unen en este día Al rezo del Santo Rosario En 91.3 FM Radio Santa Ana Con mucha fe Damos gracias Señor Por todas las bondades que nos ofreces Tú conoces a cada uno de nuestros hermanos Personalmente conoces su nombre Sus virtudes Sus defectos Su fortaleza Sus debilidades Sabes toda su historia Señor Los aceptas como son Y los vivificas con tu Santo Espíritu Escucha sus necesidades Tanto corporales y espirituales Y bendícelos Señor Muchas gracias queridos hermanos Por sintonizarnos Nos vemos en un día más De oración con regalo del cielo Hermanos y hermanas Muchas gracias a cada uno de ustedes Por acompañarnos a rezar juntos El rezo del Santo Rosario Recuerden que somos Regalo del Cielo Un equipo de misión Que defiende la fe católica Los invitamos a que puedan Seguir nuestro canal de Youtube En donde podrán encontrar ustedes El Rosario de todos los días Así como también Este Rosario Emitido por Radio Santa Ana También lo van a poder encontrar En dicha plataforma Asimismo pues agradecemos Al Padre José Ángel Por permitirnos La emisión de nuestro programa En regalo del cielo A través de esta estación En los 91.3 FM Y los invitamos A que pues todos los días Nos acompañen a rezar juntos El rezo del Santo Rosario Para que lo podamos meditar juntos Y de esta manera Estar unidos en oración Asimismo los invitamos hermanos A que puedan Seguir la página de Facebook De la Parroquia Santa Ana de Espinar En donde podrán encontrar La retransmisión De este Santo Rosario Asimismo los invitamos A que puedan dejar Sus intenciones En los comentarios De la página de Facebook Para que juntos podamos Elevar nuestras oraciones Por cada una de sus intenciones Dios mediante Nos encontramos el día de mañana Tengan cada uno de ustedes Un excelente amanecer Bendiciones Siento un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Río de agua viva En mi ser Alza las manos Y alaba a tu Señor Alza las manos Y alaba a tu Señor Da gloria a Dios Da gloria a Él Alza las manos Y alaba a tu Señor Yo siento un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Son como ríos de agua viva Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor Da gloria a Dios Da gloria a Él Ama a tu hermano Y alaba a tu Señor Yo siento un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Una sonrisa Y alaba a tu Señor Y alaba Una sonrisa Y alaba a tu Señor Da gloria a Dios Da gloria a Él Una sonrisa Y alaba a tu Señor Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser Vamos cantando y alaba a tu Señor, vamos cantando y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, da gloria a Él, vamos cantando y alaba a tu Señor Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser Bate las palmas y alaba a tu Señor, bate las palmas y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, da gloria a Él, bate las palmas y alaba a tu Señor Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser Gracias por unirse a la oración con regalo del cielo Nos has escuchado en 91.3 FM Con mucha fe Que tengan un bendecido día, hermanos ¡Gracias!